Hola, soy Kogaru y en este vídeo vamos a explicar las bases de la subasta. A partir de ahora hasta que finalice el vídeo tenéis aquí abajo un enlace de las características de este yastre. Para no repetirme utilizaré las del sorteo de navidad, aquí explico todos los datos del árbol. Si picáis en el recuadro ese os explicará las medidas y todo relacionado sobre las características de este árbol. Empezamos con las bases de la subasta. La subasta solo será para España. Si el ganador de la subasta es de Ceuta y Melilla. No me haré cargo si le retiren el árbol en aduanas, que a veces pasa. Solo en estos casos, en Ceuta y Melilla. La subasta tiene como puja mínima será de un euro. Es decir, que si la gente, por ejemplo, aumenta el precio en 0,50 céntimos al precio que está, será considerada una puja inválida. Como mínimo tiene que ser de un euro. Se pueden poner 2, 3, 4 euros más, pero la puja mínima es de un euro. El sistema de puja que se realizará es muy sencillo. En este mismo vídeo, en el apartado de comentarios, se deja nombre y la cifra de la puja, el estudiaste saldrá como precio de salida de un euro. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pujar, tengo que poner, vamos a inventarnos un nombre, Kogaru y la puja. Pujo 2 euros. Siguiente, por ejemplo, Raúl López. Pujo 4 euros. Siempre tiene que ser la puja ascendente. Que no comprar los requisitos, esa puja quedará inválida. La fecha límite de la última puja, o sea, cuando se acaba la subasta, será el 30 de diciembre a las 11 y 59 horas de la noche. Es decir, a las 23 y 59 del 30 de diciembre. En esta hora, todas las pujas que se realicen posterior a esta hora también quedarán inválidas. Una vez que se haya finalizado la puja, el ganador tendrá que pagar 8,50 euros de gastos de envío. Los gastos de envío quedarán exentos aquellos ganadores de la puja que hayan comprado anteriormente en el sorteo que se hizo aquí aquí de Navidad. Toda la gente a esta que me refiero quedarán exentos de pagar 8,50 euros. Para ponerse en todos los supuestos, si por ejemplo, el ganador de la puja no quisiera quedarse el árbol o no pagara, pasaría automáticamente el segundo mayor pujante. Y así sucesivamente. Bueno, es una cosa improbable que vaya a pasar, pero hay que explicarlo todo. O sea, si por ejemplo, el ganador de la puja no se quiere quedar el árbol, pues pasaría al siguiente mayor pujador. Y así sucesivamente. El pago, ¿cómo se realizará el pago? Pues una vez finalizada la puja, el ganador podrá hacerlo a través de PayPal o transferencia bancaria. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y bueno, ya me quito las pinitas de... porque uno se queda con mala sensación, ¿no? Cuando hace un sorteo y no le toca a nadie. Te queda ahí una sensación como rara, ¿no? Aquí ya más seguro que alguien se lo lleva seguro. O sea, la subasta cuando finalice los plazos, el ganador de la subasta es el que se lleva el árbol. Bueno, repito, tendrán que pagar gastos de envío en 8,50 euros en todos aquellos que no hayan comprado el número del sorteo de navidad que se hizo aquí. Y los que hayan comprado, como he mencionado antes, quedan exentos. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si hay alguna duda, podéis mandarme un correo a kogaru.com Y como ya os digo, súper fácil. En este mismo vídeo se coge el apartado de comentarios, se deja el nombre y la puja que se va a realizar. Pues hasta aquí sería el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos.